En el corral de una casa, jugaron a la casita En el corral de una casa, jugaron a la casita Un niño verde, pobre, la niña verde, rica La niña verde, rica, ella tenía un verde Pertidito y salvador, y el niño con la bolsito Con un rebeldito de esa cosa Pero ella lo quería, ella hablaba en la hora Y ella hablaba en la hora Todas las horas lo buscaba, para llevárselo a la hora Él no tenía juguete, pero le hizo el hermano Pero le hizo el hermano, él no tenía juguete Pero le hizo el hermano, un caballito de alambre Y un araíto de palo Un araíto de palo, ella tenía juguete Ella podía juguete, ella podía juguete Ella podía juguete, esa chiquita de pico Que se traba en el corral Pero ella lo quería, ella estaba enamorada Y ella estaba enamorada, todas las horas lo buscaba Y ella estaba enamorada, todas las horas lo buscaba Y ella estaba enamorada, todas las horas lo buscaba Con el bracito de la, todas las horas lo buscaba Y ella había juguete, ella estaba enamorada Y ella hablaba en nada, todos los ordenos buscaba, pa' llevárselo a morar.